A propósito de la situación de sequía y en el marco de la conmemoración del 42 aniversario de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, el director de la institución destacó la importancia del agua. Simultáneamente hizo un llamado a la población a que la use adecuadamente porque hay un déficit significativo. El ingeniero Silvio Durán expresó que con el aumento de población hay una mayor demanda por lo que se debe de preservar el líquido y mayor aún cuando es crítica la situación de la sequía. Una persona puede durar hasta 15 días sin comer, pero no puede durar una semana sin agua. Miren la importancia del agua. Hoy estamos viviendo una situación muy crítica, no solamente en Santiago ni en el país, es en el mundo, que es lo que es el cambio climático, que ha generado sequía en toda parte. Fruto de eso se genera la eficiencia del agua. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago celebró su 42 aniversario con una eucaristía donde participaron todos los ejecutivos y empleados de la institución oficiada por el arzobispo metropolitano de Santiago.